¡BOOM! Todas las bolas Pero qué? Te ha ido a leer por la espalda ¿Eh? Si, lo tenés que enganchar por la espalda Cuidado con esa ¡Coño! Ha intentado el turbo, ¡Coño! Que esto no es el sign role 4 ¡Uy! ¿Qué le pasa a la tía esta? Son así, tienen esos poderes ¡Uh! Un martillo ¡No! ¡Toma! ¡Dios! ¡Pero qué armas llevan estos! Bueno, pues aquí estamos con el capítulo 5 de Sine Road. Ahí va. Que me matan. Y vos muriéndote. Sí, casi me matan. ¡Hula! ¡Que me quemo! ¡Que me muero! ¿Por qué no me puedo dorar, Atamina? ¡Uf! ¿Por qué se teletransporta? ¡Ay! ¡Que no puedo cambiar! ¡Pero de este lado! ¡Dios! ¡Uf! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Uf! 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 Me estaba yendo un poco. Me estaba... A ver. Pues ahora voy a coger... una misión. Que ya venga sin pasta. Que... bueno, como veis, tengo menos pasta. Es porque he comprado varias cosas. Variabilidades. Ni demás... Y como tardo bastante en eso, pues si lo hago más fácil. Y nada, vamos a ver. Misiones... Pierce Au He inventado que llegamos allí Joder, que no va esto, eh No tengo ruedas Pero bueno, que se han pensado los tios Estos Estas metidos Te robaste la mía, cabronazo Tenes que ir pa'l otro lado, eh Si, si, ya lo sé Ahora, ya vamos sin ruedas Si, ya estaba sin ruedas Si, ya estaba sin ruedas, el coche A ver si puedo reventar la otra Ah, no puedo Mira ese Dios Pero que esto que es? Borila Yo siempre gané mis argumentos No 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 Ups, miren si no me estan siguiendo Wow, dios, vino un mastodonte Toma, le he reventado una, la bombona Le he reventado la boca, coño, hija de puta la tía Pero que buenas que son las tías Si Un poquito mas adelante No, atrás, que adelante Que hijo de puta, osea, rotan sobre si mismas Gracias Que casi me matas Dios, me van a matar Me matas, me matas, me ve el agua No, boludo, no te diga el agua Uff, si me cago un toque y muero Me recupero de energía y ahora voy Ven acá Alcanzar la orilla, ahí estoy Madre mía ¿No hay coche? Estamos en una calle deserta, aquí Hay uno Lo siento coleguilla, pero te robo el coche Ah, esta por aquí Ah no, por aquí ¿Dónde me hago? Por aquí, que no, me estaba equivocando Si me lo marcaba diferente Vaya, ya me esta siguiendo un círculo rojo ¿Esto que son? Oh, debe estar encabreado esto, eh Llevamos cuatro estrellas, te cuento, eh Necesito entrar en una de estas de armas, ¿no? Uuuu Oh Para quitarme la mierda esta, eh Pero no tengo ninguna de armas, aquí Da igual, seguí hasta la base, que estamos a 1200 metros, nada más Vale Vale Oh, oh, oh Te ayudo ¡Dios! Raza ahí con todo Madre mía Dios, la tía, pero eso es la hostia Subíte acá o algo, porque esto nos van a hacer mierda acá, eh Subíte, díte, o si fuese fácil No, 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 no No, 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 no Chao, negro Boom Joder, madre mía Uh, la otro, otro mazodonte de esas Uh, como resbala Vale, quería llegar a... Aquí estaba la base, ¿no? Necesito una de armas, que ya me quedan pocas balas No, creo que por aquí había una de armamento, a ver Por dios, que complicado Vale, por aquí Oh, las cinco, ya estamos al máximo ya Dios, no cae ahí Por eso nos vienen los mastodontes esos Uh ¡Hala! ¡Qué cabrona! Me vino uno con una ametralladora de esas... de esas milgan Y las... y las tías van enganchadas detrás de los coches Sí, porque van con patina Sí Espera, que entró Guau Eso estuvo bueno Cuando entrabas en la antena de armas, ¿no te de esto? Si es tuya, sí, si no, no ¿Todas las puedes comprar? Sí Pues esta, en principio, es mía Hola, a mí no Pero... Pero no me la has dado Uh, la atropelló mal ¿Cómo que no te la dieron? Sí, en teoría es mía Sí, porque no pone para comprar ni nada, o sea que es mía Nada, pero olvidate, vamos para el lugar de la misión y ya está Uh Madre mía, pero... Mira lo que me sigue ahí atrás No, no, si sigue... Uh, el de la minigun Me voy Ah, me lo cargué A lo mejor es que de lo de las bandas no tengo la... Uy, me maté Tony No tengo la opción de... ... cambiar ¿Qué? Un minuto para revivirme ¿A tu izquierda, a tu izquierda? ¿Dónde estás? Voy, 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 que me... No me dejan... Aaaaah, estoy llegando... A ver... Uy, encima los de rojo ahora Por ahí Voy Qué animal Nooo Te vas, te subo Sí, sí, dale Por la explosión y todo Uh ¿Por qué no me subís? Si lo estaba haciendo, pero no quiero subir ¿Qué pasa? ¡No me sube! ¡No me sube! ¡No me sube! Si lo dejo apetado Si lo dejo apetado ¡Se pone a bailar! A lo mejor que me están disparando y por eso no sube A ver, se limpieza un poco Se le cortaba la animación Wow ¿Ahora dónde coño estoy? No sé dónde te metiste Uh Uhhh Ala Menos más que aquí no pierde las armas Cuando muere Pero que te moriste, ¿no? Si ¿Cómo te moriste? ¿Tú qué sé? Porque me pegaron cien mil tiros ahí Pero si no me salió para revivirte ni nada Ya, pero... Morí ¿No te puedes morir así, Tony? Sí, sí, coño A ver, estoy aquí en otro sitio, eh No he hecho nada No, no, te da tiempo para revivirte Siempre No, pues no Vamos a darle a través de la misión Para que empiece y así no... Piers, hemos esperado mucho tiempo Ahora vamos a ir a Lorent Uhhh 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 Madre mía lo que estaba formado ahí Madre mía lo que estaba formado ahí Madre mía lo que estaba formado ahí Madre mía lo que tenía aliada yo acá La que tenía aliada Madre mía lo que tenía Madre mía 모a Madre mía lo que estaba haciendo Madre mía lo que estaba pasando Madre mía lo que tenía Madre mía lo queía No me metía Madre mía lo que tenía Quedas mal Madre mía el ¡Dame mi esa pistola! Y no la puedes ni levantar ¿Cómo que no? Pero tienes que empezar eso, eh Sí, ¿no? Encima con el pedazo de cargador que lleva ahí abajo ¿Y este camioneta que se va sola o qué? ¿Una camioneta se va sola? ¿Esa? ¿De costado? ¡Uy! Se aparcó sola, ahí, mira, destruyó Ah, yo la he visto quieta, pero he visto que se ha caído eso Pues acá en mi pantalla se iba moviendo sola la camioneta, se iba moviendo de costado sola ¿Ya te has cambiado de traje, ya? Sí Ya todo el mundo disparando a la policía, todo, venga Madre mía, esto va a los saltos mal ¡Uh! ¡Pierda! ¿Qué le va a pasar por el medio? ¿Por el medio? Sí, sí, me va a dar coche ¡Ah! ¡Giró al coche! Porque la vi disparado Yo no estoy disparando Yo estoy tirando estas cosas de pedo ¡Ja, ja, ja! Pero es infinito eso ¿Eh? ¿Son infinitas? Cuando tenés el nivel 50, sí Ah Y te gastaste toda la pasta en... En las mejoras Entonces todo es infinito, todas las municiones infinitas Sí. Pero claro, una vez que llega al nivel... No me acuerdo por qué nivel se te cambia a eso. ¿Era por acá? ¿No era por el otro lado? Te pasa, te pasa. Aquí dentro. Ahí va. Vale, habrá que bajar, ¿no? Me imagino. Cuidado. No, no, que sea bueno. Ahí no que seas tú. Vale. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Un tío grande, un tío grande que me da, que me da. Veo caer, carada, vale. Oh, barra espacedora. No, dios, no hay tío una hostia que me ha levantado. Lo dejé tonto, mira. Sí, ya lo viento. No, 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 no. Ya no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Lo dejé. No, no, no. No, no. Ah, al camión, ante la bomba este. Vale, ¿y qué? Ah, por aquí. Y ahora, por la que tenemos quince minutos nada más. Ah, pero no me voy a dejar subir, espérdame un momento. ¿Le has dicho que tenía que subir? No, tenemos que ir para allá, ¿no? Acá, al punto azul. Mira, pero ¿dónde está el punto azul? Adelante mío. Ah, aquí, vale. Vea la fábrica, pensaba que era coger el... el camión y llevarlo para algún sitio. Uy, se ha entrado. No se ha visto el transportado ahí. Uy, ya está disparando. Ahí está. Au, me he tragado. Buah. Cuño. Cuño. Son clones, todos son iguales. Los que me han tirado, me ha metido el cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Uy, uy, uy! ¡Uh! ¿Quién está disparando? ¡Ah, vale! ¡Uh! Bueno, mira, así que viene gente por el puente. ¿Por qué puente? Por arriba a la izquierda. Todo esto. ¡Hostia! ¿Qué es lo que viene ahí? Un granote. ¡Jaja! A la de esto, a la... ¡Ah, mierda! Me dio. ¡Uh! Ahí está. ¡Ah, que me quemó! ¡Jaja! ¡Mira! ¿Ya? Esto es un... Pero no se puede romper. Son ahí... Los grandotes, eso. ¡Uh! Le mire como... ¡Esto se hace así! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Ah! 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 Madre mía. Hacer las cosas estilo Saint. Con toda la censura ahí. El tío desnudo. Ay, que la roba todo. ¡Oi va! Ahora. Coño. ¿Qué pasa? No sé. No me he movido ni nada y he saltado ya a la cinemática. Ahí está. ¿Qué es eso? Hay un tío aquí sufriendo. El cuerpo humano no tiene nada que ser maldita. Si no tengas... Insecuridades. ¡Estoy bien! Mi nombre es Oly Kirloff. ¿Con quién está hablando? Con el negro y con vos. Con el negro y con vos. Es mejor para nuestra amistad. Nunca lo elaboro. Solo sé que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿Qué hace por ahí atrás todavía? Ah, estaba escuchando una conversación. Bueno, leyendo. ¿Pero qué pasó? ¡Joder! Que malos que son, ¿no? Si, ¿no? ¿Este es la safe? ¿Qué coño está disparando? Ay, vale Los puntitos rojos que andan por ahí Ah, yo lo puedo cambiar de arma Yo tengo esta y esta ¿Cuál tenés? Bueno, la berreadora Igual que tú ¿Está? ¿No hay más? ¿No hay más? Vamos, estamos los dos colgando ¡Uy! Dios Vamos, ahí está bien reventado ya ¿Y eso qué? A la cabeza Ya se ha muerto ¿Cómo no se muere? ¡Ahora! Mira, mira ¡Uuuh! ¡A la mierda! ¿La ha caído encima o...? ¿O te parece volar, no? No, a lo mejor es que si la ha caído encima Mejor ha quedado rozando y no... No, no, la cae encima ¡Volar de edificio! ¡Uy! Bueno, tenés dos opciones Acá ¿Volar de edificio o desactivar la bomba? Sí, si volás el edificio te da respeto Y si desactivas la bomba te da más plata Así que lo que vos quieras No sé si tiene mejor respeto, ¿no? No sé Depende El respeto lo único que hace es darte nivel Con la plata puedes comprar más cosas Vamos, con la plata Mejorar las armas Mejorar tu... ¡Uy! ¿No me ha dejado? Tu reputación y todo eso No, no, tenés que acercarte nada más Una vez que te acercas Que como que se activa su... Me parece Joder, aún sigue la... Aún sigue la pelota Yo creo que es un pelota Joder, no se pone nada ropa Aquí es verdad Aquí se le ocurre elegir el morado ahí ¿Cuál me quedó? Me está gustando más Contigo va Bonificación de dinero Un 10% más de bonificación En todo el dinero recibido En apoderarse del cuartel De los no sé qué ¿Ves? RC Possesor Toma control remoto Esto es lo que tú tenías Disponido en el depósito de alma De tu casa Ah, y el colega El Oleg Puedo encontrar el Oleg En el menú de teléfono De tu modo Me ayudará Los Sainz en combate Ah, ya tenemos al Al chiquitín ese Sí Pero no es necesario pedir ayuda En total No Uh Mira el otro ahí atrás Porque no cojo en el coche Sí Sí Madre mía Ya no hemos pasado una banda Ya Joder En realidad todavía queda Que limpiemos todo el barrio Y eso Qué mal ha sido esos caídos en el agua Con mexicanos Los luchadores No, no De luchadores También que exagerados, ¿no? Porque han tirado misiles Si se mata No está seguro Y si se matan no está yo mismo pues no le ha dado todo menos a nosotros a la de mi puente sí está disfrutando ahí sí sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. Qué asco. Una silla de montar, madre mía. Éste va hacer ruido de caballo. Madre mía. Pony Kart. Pero esto no... Esto no se puede dirigir. No, no. Nosotros tenemos que disparar. ¡Ay, pero si vienen motros! Si disparamos al caballo, ¿no? No se puede. ¿Cómo es que peta? No estoy como los Simpsons. Todo se prende fuego. Ah, tienes que matarlo. Si no, no... ¡Hostia! Con una tía. Ya está. ¡Uf! Madre mía. Madre mía. Madre mía, como está el tío. Es que le he pegado un tiro directamente. Es que... Espera, espera, que aquí hay una misión Uy, que sé, estos son, estos son, Dios ¡Pah! Te he votado, te he votado ¡Uuuh! ¿Dónde voy a encontrar? ¿Dónde voy a empezar con eso? ¿Cómo se le hizo nada? Con la Q ¿Te cuento como que está hecho? Encuentra a Angel ahora, sí, sí puede ser Uy, que este es bueno, aquí Es que le pegaba un tiro ¿No te puedo matar? ¿Qué tío más...? ¿Plasta? Y si me fuera al lado mío, quiero que te tire al lado mío Es que yo lo deje que se te suba encima ahí adelante Madre mía Encima te vas a ser miembro de la banda, no me joda Hala, por aquí mejor Coño, que no puedo tirar Hay otra de esas bandas ahí Voy Uuuh Ah no, pero está, está aquí dentro Por aquí Ahí a la izquierda A ver A ver Un momento, eh ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Ya está? Sí, he tirado los pulpitos Ja, ja, ja No vamos Oye, los pulpitos cuando petan, petan de verdad, eh Y es negro, ¿dónde va? Yo qué sé, le gusta... Ahora menos mal, se me ha gustado atrás Buah, ahora el que no sube soy yo Ahí va Tiene una cara poco sexy, eh Ja, ja, ja Tiene que decirlo ¿Por qué? No sé Ay, mirá, espérate Una tienda de armas... Aquí Espera, que la compro Que me sale que está a la venta ¡Ah! Que no, que no quiero entrar, que quiero comprarla Eh, ya no... Ya no me sale para comprarla, ¿por qué? ¿Cómo que no? No, es que para comprar es afuera, siempre Sí, ya Pero iba a coger... Muricinde, ahí estoy Ah Yo no soy como tú, lo de todo infinito Ey, ahora tengo las... Las granadas diferentes ¿Cómo las tengo diferentes? Granada eléctrica y granada... Detonador nivel 1 Con la G vas cambiando las granadas Y tengo granadas normales y... Costes molotov Ahí está ¡Hala! Ya tengo todo Ja, ja, ja Con la G Ah, sí, mirá Costes molotov Costes molotov Pues me salía el letrerito pero ahora ya no me sale Claro no, bueno igual ¿Qué letrerito? El de comprar Ah, no? Me sale para comprar pero ahora ya no me sale ¿Iba a venir este o no? Ah, que le has tirado una bomba pedo Ja, ja, ja Cuño Yeah Uy, ya llevamos... 40 minutos Es que esta misión es larga, después ya son todas más cortitas Porque en esta tenés que rescatar a los tres personajes que te van a ayudar y todo eso Mira, una tira de ropa Ah, no, esta abajo ¿Sé lo que te digo? Ah, esta, me traje Si, llevarla del franco tirador ahí Casi choqué, por dos Casi choqué No, el 7 era lo que quería sacar, esta Vale, pues vamos a dejar aquí un lado de camino Ja, ja, ja Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya cuando lleguemos ahí al punto de destino Así que nada, eh Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós